Hoy nos encontramos desde la Plaza de Armas, donde el presidente Gustavo Petro convocó a la Gran Marcha Nacional, que inició en diferentes lugares del país, municipios y ciudades principales desde las 10 de la mañana, y que culminaría hoy en este balcón, donde el presidente Gustavo Petro dará su discurso magistral en apoyo a la reforma de la salud. Sin embargo, ya van a ser las 4 y media de la tarde y el presidente Petro todavía no se ha perecido por el balcón. Recordemos que el día de ayer 13 de febrero radicó en esta misma plaza de Armas, frente a la ministra de Salud de Carolina Corcho, la reforma de la salud, una de las reformas políticas del gobierno. Ahorita también estuvimos caminando la plaza de Bolívar, donde empezaron a llegar movimientos estudiantiles, movimientos feministas, indicando a los trabajadores del Estado, indicando a la salud, que están como de medio de los trabajadores informales, y también guardia campesina, movimientos hijas que llegaron hoy desde el Cauca. En apoyo al presidente Petro. Bueno, así están los ánimos hoy, 14 de febrero, en la plaza de Armas. La gente empieza a llegar, entra, por una puerta que conduce a la plaza de Armas. Después de una requisa exhaustiva, logran pasar una fila que en este momento podía decir que tenía una distancia de 3 kilómetros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la plaza de Armas, para que ustedes puedan ver el ambiente, como siempre, la gran marcha social, a la que el presidente llamó y va a utilizar la gran marcha social, del diálogo social. ¡Viva! 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 Bueno, la gente también les dieron unas banderillas de Colombia a la espera del presidente. Bueno, ya nos vamos, vienen unos más artistas, tenemos lo que vinimos acá, la reforma de la salud, seguramente ustedes también están muy atentos a todo esto, a los nuevos cambios, a este cambio de transición que estamos viviendo, pero todo es para lo mejor, lo lo logramos, lo hicimos, aquí estamos todos unidos juntos, y quiero una bulla, arriba, fuerte por ustedes, por este nuevo gobierno, por nuestro presidente. Quiero ver allá enfrente, está el espacio de la prensa. Quiero que me vienen con este cuero que dice así. Los medios de comunicación, tradicionales y también independientes, se hacen en este lugar. Para informarles a ustedes de todo lo que pasó, un minuto que nos tocó acá desde la plaza de Armas. La gente empezó a llegar desde el mediodía, porque así se convocó en redes sociales el gobierno, a las personas que se convocaron a las dos del mediodía, luego un cambio de planes y las empezaron a convocar a las dos de la tarde, y finalmente, en un frío, que el presidente conozco, pero sí, a las once de la mañana, a las once de la mañana, dijo que les cuento que está la puerta de la tarde. Así se empieza a llenar la plaza de Armas. ¡Pero así llegó el cambio! ¡Pero así llegó el cambio! Donde hoy el verdadero procedimiento de los movimientos sociales y de diferentes sectores, más que la ciudadanía. Todo el mundo que sube tiene que caer, todo el mundo que tendrás que devolvear. Todo lo que sube tiene que caer, tu feirión de mentira en las llamas va a arder. Dios es sacrificada, la masacre no termina, por culpa de un sistema que no se termina. ¡Pura mentira con por una assurance! ¡Pura poソra! Y es que me despojó y llora Y no puedo llorar la turma y la mujer Yo tengo ninguna buena 再 bebé en el fondo y viento en la tarde Oh 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 Solo ahora con la gente es atormada Te gustan mis sonidos Porque es la bola tan rollo que sigue a sus fallas Te gustan mis sonidos Que vence a matar Si yo le me Aprilan un poco para que no te ruina Por tu paz y hisulas que no te enferman Pura mechira, pura mechira, pura basura, los que me descolgo en Dora En la batería Juan Montaña, un aplauso Bueno, estamos alайcostados Pura mechira, pura mechira, pura mechira, pura mechira оч'm varias Colombia, mtgm, oi, ya Hay una barrera Gracias A los ciudadanos Gracias a ustedes Yo quiero una bulla ¡Oye! ¡Abierto popular de Colombia! ¡Que viva cambio! ¡Que viva nuestro presidente, Gustavo Petro! ¡Un aplauso enorme para Anto Grau! Espero que se escuche, que se escuche el gobierno del cambio. ¡Un aplauso para Anto Grau! Bueno, ¿dónde está Colombia? ¡Quiero ver esas banderas arriba! ¡Banderas arriba! Obviamente en el día de hoy, dentro de toda esta socialización, estamos acá con las centrales obreras. Y quiero invitar, en estos momentos, a Diana Gómez, Secretaria General de la CTC. Un aplauso para ella y bienvenida a la Plaza de Lunes.